Hoy estamos desde el municipio de Victoria Caldas entregándole a la comunidad la nueva y mejorada institución educativa San Pablo, en la cual pues tenemos 13 aulas nuevas, 12 aulas mejoradas, 1.780 metros cuadrados de intervención y una inversión de 5.169 millones. Es muy importante para la comunidad educativa de la institución educativa San Pablo, aquí de la zona urbana y veredas aledañas, recibir esta infraestructura, este colegio, que constituye un gran esfuerzo del gobierno nacional, del gobierno departamental y del municipio. Esta es una institución educativa que necesitaba avanzar en este tipo de infraestructura, sobre todo por el tema de hacinamiento y poder tener una obra moderna y digna para nuestros estudiantes. Estoy siendo vocera acá de padres de familia, de estudiantes, de mis compañeros maestros, de los administrativos, de los directivos. Todos, todos estamos muy emocionados. Estamos muy contentos por el recibimiento, ya que este nos permite, tanto a los docentes como a los estudiantes, manejar otros espacios. Me parece muy bueno porque ahora tenemos más espacio para compartir con mis compañeros y docentes. Yo recuerdo esta obra con mucha alegría, mucha satisfacción de disfrutar esto. Así podremos tener un espacio más amplio y así podremos aprender mejor. Nos sentimos muy satisfechos con la nueva estructura del colegio y la vamos a disfrutar demasiado. Estoy muy contenta y me gusta mucho este nuevo colegio. 619 estudiantes de la institución van a disfrutar de esta nueva infraestructura, renovada y mejorada para todo el municipio de Victoria. ¡Gracias! ¡Gracias!